Ninguno, afortunadamente. Tengo entendido que Jalisco ya registró nueve casos positivos, sin mortalidad, no tiene el mismo potencial de contagio. Nosotros estamos haciendo vigilancia epidemiológica y buscando intencionadamente casos en las personas que hayan estado en estados o países donde se haya presentado algún caso y hasta el momento ninguno.